Bien, me acaban de llegar las nuevas rodilleras de Shadow Conspiracy y pues me gustaron bastante, quería hacer una reseña para que ustedes las vean también están bien chidas, es esta rodillera de aquí, como pueden ver es una rodillera bastante flexible y es muy muy ligera, está ideal como para darle a calle y también en rampa de hecho, la cosa acá es que a veces muchas rodilleras son bastante estorbosas bastante molestas, entonces cuando haces algunos trucos te lo impiden por lo robustas que son y esta es bastante ligera, es bastante práctica, tiene una banda aquí de goma bastante buena que tiene la función de adherirse a la piel, entonces cuando tú estás en movimiento tú haces que la rodillera no se baje y no avance, obviamente con la presión de la pierna pues lo chido es que no tienes que estarla acomodando a cada rato como hacemos con casi todas las rodilleras que después de sudar se nos empiezan a bajar y es bastante incómodo entonces esta banda de goma que trae es bastante útil, yo no había visto esta banda de goma en ninguna otra rodillera entonces está pensada realmente en bikers, está pensada realmente en riders y la protección de la concha pues es bastante original, trae el logo de Shadow es una protección intermedia obviamente, no es tan buena como la concha clásica pero es bastante buena, es bastante resistente, el material se ve bastante sólido, flexible al mismo tiempo y bueno esto nos va a permitir hacer nuestros trucos favoritos como si no trajeramos protecciones realmente también viene el juego con espinilleras pero les voy a pasar el click, se los voy a dejar abajo para que las compren y estos me llegaron directo de Prison Bikes, fue un patrocinio de Prison Bikes y les recomiendo que las compren ahí es una de las mejores tiendas de México y hacen envíos a todo el país así que Gracias por ver el video.